A Zapo y a toda la gente que se convirtió para atraer a toda esta banda. Gracias a toda la banda por venir. Esta es la segunda vez que Profanación pisa a Buenos Aires. Gracias a la fe de los organizadores que siempre nos fue en Profanación. La primera vez vinimos en 1997. O sea que yo soy un bien. La siguiente canción se llama Heavy Night. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!